Pues aquí tenemos a la patrulla que está parando este carro, es la MX ¿Qué tal mi hermano? ¿Por qué te paró? No, 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 ¿por qué te paró? ¿Nomás por eso? ¿Y te lleva el corralón o qué? No, mi madre, hasta aquí te quedas ahorita Vas a ver que realmente nosotros somos la resistencia y no vamos a permitir que ese ladrón Porque ya lo he encontrado varias veces, te lleve Él está para cuidar la integridad de cada ciudadano y para eso le paga el pueblo No debe de salir sus facultades porque él no es tránsito Así es que, ¿se lleva tus papeles? Ah, no, vas a ver, ahorita lo vamos a regresar Aquí quédate, ahorita se regresa Ahorita se regresa y si no te llamamos a un mando para que te regrese sus papeles Eso se llama robo de papeles Eso se llama robo de papeles Si usted ya me vio Ahí está mi camioneta, si quieres acércate allá mi camioneta Hoy ya te los va a regresar, vas a ver Y con la vergüenza Si no se lo regresa y no le regresa los papeles Hoy ya le vamos a levantar una denuncia Es oficial porque se dedica a extorsionar Hay mucha gente que no conoce sus derechos Y la vergüenza realmente de la policía Según él, ¿a dónde te lleva mi hermano? Me presento, soy Jair El Poblano Al galón de Gustavo Madero de la Capo Ajá, o sea que, fíjate, se convierte en tránsito ¿Para qué madre queremos las otras corporaciones? La naval, el ejército, la guardia, policía estatal, federal Secretaría de Seguridad Ciudadana ¿Para qué las queremos si estos van a hacer todo el trabajo? Nomás fíjate Ahorita, invitamos a ese policía que regrese a sus papeles Porque le vamos a levantar ahorita un acta Si no regresa a los papeles aquí al compañero ¿Cómo es posible que ya se lleve a sus papeles? O sea, oye, ¿no? Ese, la verdad, detectó que traigo otras, este, infracciones Ella de ahí se agarra Ajá, y él, yo me pregunto Si yo soy un policía para cuidar la integridad Apaga tu máquina Si yo soy un policía para cuidar la integridad del ciudadano A mí no me faculta nada de tránsito A mí no me faculta nada Y con todo derecho le puedes levantar un acta ahorita Por robo de papeles Porque se lleva tus papeles y no tiene por qué llevárselos Si él es tránsito, él tiene la obligación de hacerte una infracción Pero como no es tránsito y se dedica solamente a violar los derechos de los ciudadanos Ese es el motivo Y muchos no conocemos Ayer estuvimos en un hospital A donde, pues, se dedican solamente a eso Y no conocen sus derechos Los, este, los mismos, los doctores no conocen sus derechos Nada más imagínate Entonces, eso, ese es el, 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 la realidad Pero ahorita, si no, ahorita nos comunicamos a tu teléfono Sí, o sea, ahorita, ahorita, este Si no se le levanta un acta por robo de papeles Aquí, aquí tengo la foto de la patrulla Para que veas qué patrulla es Y, este, y ya levantas Y con ese papel puedes circular siempre Con ese papel Nada más vean, amigos Realmente cómo se conduce la policía Acá, este En la Gustavo Madero Y es más, me parece que todavía esto es Estado de México Me parece Este es Estado de México Ya es Ciudad de México Creo que es de Montevideo para acá, ¿verdad? Sí, porque de allá para allá Todo eso es Estado de México De este lado Estamos aquí en Vallejo Esa patrulla ya la hemos visto En dos, tres ocasiones para carros foranios Hasta se ha regresado en contraflujo ¿Qué tal, mi compa? Oye, compa Acá, un valedor, este Que viene circulando aquí sobre la lateral de Vallejo Una patrulla de seguridad Secretaría de Seguridad Ciudadana Le quito sus papeles y se los llevó Yo alcancé a detener a estos muchachos Y la patrulla se fue Entonces, pero aquí tengo la foto Bueno, aquí tengo el video A donde la patrulla Este, pues aquí están sus números Este, a ver que Alguien que conozca a su mando Para que le regrese aquí sus papeles Sí, márcale para que le traiga sus papeles O le vamos a levantar un acta de robo de papeles Sí Y le estoy diciendo a estos muchachos Que con esa acta ya pueden circular Porque este Pues este Este cuate se llevó sus papeles Y ya lo he encontrado dos, tres veces La vez pasada Quería hablar atrás de mí De cámaras Pero no No, pues es como Ah, órale pues va Va Va, va Eh, necesito que me acompañes a la cámara Del C5 Y ya, ahí está Para que te den sus papeles Ahí está Ahí está una cámara Pues vamos a llevar aquí al ciudadano A que apachurre El botón de pánico De 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 la cámara Para que le regresen sus papeles También quiero que aprendan Para que nos ayuden a defender a la gente Sí La verdad Sí quiero que aprendan Porque Esto ya no se puede tolerar Ah, mira, ahí va la patrulla Pero todos nos vamos a apretar el botón de pánico Para que realmente se conduzca como debe de ser Bueno, no sé si esa sea Ahora lo checamos En la cámara Si alguien puede checar La El video Vamos a ver si tiene botón de pánico No, no No, este no tiene botón de pánico Pero Aquí en la esquina Aquí Él me dijo No, es de allá de donde me trajo ¿Desde dónde te trajo? No, aquí Ajá No, es de la cámara que está ahí Aquella que está Ah, pues ahí Vamos a ver si esa tiene Pásate, 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 pásate Tenemos chance de pasar Nosotros ayudamos a todo lo infragante que vemos en la calle Ya cuando nos hablan de otra situación Bueno Ya es diferente Pero Entonces, ¿qué te dijo? Por eso te llevó para allá, ¿no? Por la cámara Sí, o sea que estos infelices hasta eso Se la saben Luego por eso están abajo de los puentes Nosotros tenemos ahorita un programa ya A donde van a Nos van a permitir Sí, apachurale Sí, es que se me minchó la verificación Pero ellos no son nadie Y es más, ni tránsito se puede parar para la verificación Por eso están los de Sedema Por eso te digo Es que ya estos hacen todo el trabajo No sé si lo mantengas oprimido No sé si ya si va a dar la vuelta ¿Dónde? Sí, sí, yo creo Sí, 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 no ¿De qué lado hay atrás? Si no, vamos a la A ver, ahí hay otra A ver, a ver, espérame No, ni siquiera De qué lado hay otra Vamos a buscar otra cámara Pues vamos a tener que ir a la otra esquina A la otra esquina vamos a tener que ir Vamos a invertir nuestro tiempo Mi gran amigo Para que realmente veas Cómo se hace esta situación Y cómo se les puede levantar una denuncia A estos policías Que están usurpando No, nos vamos aquí 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 derecho Porque si está de este lado Se robó sus papeles Aquí del compañero El señor este Pues que acá El señor nos dice Que no trae Se le pasó la verificación Pero hoy es domingo Hoy pueden circular Todos los carros Este Pues Los que vienen de fuera De cualquier estado Sin que traigan verificación Porque en muchos estados No verifican En muchos estados No hay esa Esa este Recaudatoria De la verificación Que no sirve para nada Muchos estados Estados Lo están Lo están aplicando Porque realmente Es Es una Infracción Recaudatoria Un impuesto Recaudatorio Entonces Ahorita vamos A que regrese La A que regrese Los papeles Este Pseudopolicía Que se dedica A fregar La gente Y si no Ahorita vamos A levantar un acta Voy a acompañar Aquí a A ciudadano A un hermano Mexicano Este Que Levante su acta En contra de este Inservidor público Porque eso es lo que son Inservidores públicos Saludos Capita Martínez Artemio Arturo López Saludos hermano Compartan Difundan Acuérdense Que ustedes Son mis ojos Y cualquier situación Ahí tenemos Al 911 O al 089 Para que me manden La guardia En cualquier situación Que luego Somos agredidos Los activistas Ahorita vamos A buscar Otra cámara De pánico Es correcto Está de que lado Mira está allá Para que Le traigan Sus Papeles Me parece Que si era Esa Esa Yorni O esa Jeep Que Pasó Mande Los policías No No los veo Si Sale A ver A ver Espérame Hermano Espérame Le mandaron Los papeles Ahí De seguro A ver Espérame Le mandaron Los papeles Ahí Al señor Correle 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 Hey taxi Es cómplice También Verdad Este taxista Es cómplice De la policía Y este taxista Es cómplice De la policía Le mandaron Los papeles Acá Cómplice De la policía Verdad Ahí está Mi hermano Grabado En el video Si o no Mi hermano Si Si Ya Aquí está ¿Gustas Mandarle saludos A tu gente? Si Muchas gracias Y que buen Apoyo Y que buen Servicio Hace Muchas gracias Por este Apoyo Y de verdad Desconocer Parte del Funcionamiento De las Autoridades Esto Nos ayuda A muchos Para que puedan Saber Sobre el tema Y no dejarse Tomar el pelo Ni estafar Por las autoridades Que no cumplen Su función Te invito A pasar A mi camioneta Para que veas Que también Me gasto Mi dinero En caguamas Pero también Me gasto Mi dinero En una inversión Que me va a ayudar A mi Y a mis ciudadanos Para toda la vida Y cual es Déjenme las llaves Mis libros Un compendio De la Guardia Nacional Dale Un libro Que me regalé Que todavía No abro Un reglamento Federal A nivel Nación Y Pues Como que la canción Y una leyes Gracias a todos Los amigos Que nos vieron La verdad Gracias a Marta Mendoza José Zarco Andrade Al tiro Compartan Y fundan Este video Bonito día Cuídense hermanos Su amigo Llegué El poblado Y hoy me cuento Con mi amigo Este como te llamas Marín Rodríguez Se manda un saludo A toda mi gente Mira cuantos tenemos Muchas gracias Ahí estamos A la orden Hermano Cuídate Que te vaya bien Gracias Este Pues ya Súbete a tu camioneta Y Ahí estamos Finalizamos el video